hola amigos de tick tock pues aquí ya quedó terminada lo que fue la instalación como pueden ver estas son las camaritas que instalamos una en este lado y una en la puerta principal que es esta este es el mismo enfoque que estamos viendo en la otra camarita y este es el enfoque de la otra cámara lo vamos a ver aquí con el teléfono este es el enfoque que tenemos de la cámara que da hacia la parte de atrás y vamos a buscar la otra cámara este es el porche principal vamos a esperar a que cargue un poquito y aquí está ya cargado vamos a acostar un poquito el teléfono para que se amplíe la pantalla y así quedó mire aquí lo que el cliente quería era divisar lo que era el portón principal para prevenir cualquier tipo de incidente o algún golpe que le puedan dar a un trailer oa un vehículo aquí en la entrada principal so estas camaritas tienen audio y también tienen speaker para poder escuchar lo que está sucediendo en vivo en el área donde está instalada la cámara las dos están ya programadas este se están viendo como pueden ver en el teléfono tiene una memoria de extraíble de 32 gigabytes cada cámara controladas por un pequeño router que va conectado en la parte de donde está el módem del internet esta es la cámara frontal y como les comenté vamos a ver la cámara de aquí atrás se les domina por un nombre y ya aquí es la otra camarita que va a la parte de atrás en donde estoy ahorita yo montado en la escalera y así es como se ve la cámara de atrás aquí cubre todo lo que el cliente necesita todas las cajas parte de los trailers que tiene afuera de la oficina y ahí quedó somos reparaciones y construcciones campos trabajo 100% garantizado síganos en nuestra red social en instagram en facebook en tick tock y este puede darle like compartir y llámenos al teléfono 956 480 10